Bueno, otra vez en línea, quise poner pausa al video, pero no sé, creo que lo eliminé, porque vino mi bebé y cortó la comunicación. Bueno, estábamos en lo que es el perdón de Dios, amén. En Lucas 17.1 nos habla sobre el perdón de Dios y aceptar el perdón que Dios nos da a nosotros. Porque a veces llevamos culpabilidad desde mucho tiempo, a veces nos sentimos culpables de algo que hemos hecho y ya le hemos pedido perdón a Dios. Cuando Dios nos perdona, Dios se olvida de nuestros pecados. Dice la Biblia, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, a todos nos ama. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia? Bien, nosotros pecamos contra Dios, pecamos porque somos humanos, amén que sí, pero, ¿cómo nosotros podemos ser amados por Dios? Pedimos perdón a Dios por nuestro pecado, pero debemos de dejar de pecar. Si yo sé que a mí algo me hace mal, si yo sé que a mí llega el fin de semana y va a darme hace daño, Yo me arrepiento y le pido perdón a Dios, pero eso no quiere decir que yo siga cometiendo el mismo error frecuentemente. Entonces, yo necesito pedir el perdón a Dios y alejarme del pecado. Alejarme, porque yo no puedo seguir pecando constantemente, constantemente. Amén. Cuando alguien te hace algo, si un familiar te humilla, si un familiar te dice algo, acepta el perdón que él te da en su momento. Perdón, olvídate de eso. Dice la gente, yo perdono, pero no olvides. Es verdad que no se olvida, pero acepta el perdón. Perdónalo, perdona a tu amigo, perdona a tu hermano. Porque necesitas perdonar, porque tú eres perdonado por Dios. Nosotros, si Dios nos perdona a nosotros, ¿quién somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Entonces, la Biblia nos habla sobre el perdón de Dios. La Biblia nos habla también de perdonar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Perdonar. El amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios es indescriptible. Dios te ama, Dios te perdona. Y si Él te perdona, Él no te va a hacer otra vez recordar lo que tú hiciste ayer. Dios no te va a recordar lo que tú hiciste hace tres meses. Dios no. Dios olvida eso. ¿Para qué? Para que tú hagas cosas diferentes. No volver a cometer el mismo error. No, no, no. Sino hagas cosas diferentes que te ayuden a ti a crecer, a cambiar como persona, a cambiar como mujer. Esta semana han habido muchos temas en los videos. Bueno, sobre el testificar, el poder del testimonio y la oración. El poder de la oración. Amén. Esos son unos temas muy, muy buenos. A mí me han ayudado. De verdad que han sido de ayuda para mi vida. Esta semana, como yo digo, yo creo que siempre de lunes a viernes es una batalla, batalla frecuente, frecuente. Llega sábado, meditación y domingo, victoriosa. Pero, todas las noches, antes de irme a acostar a dormir, yo le digo, Señor, gracias. Gracias porque si no me hubiera pasado esta prueba. Gracias, Señor, porque si no me hubiera pasado esto, no hubiera aprendido la lección. No hubiera crecido espiritualmente. Si yo quiero fe, si yo pido fe y me pasa algo, Dios te está probando la fe. Dios te está probando lo que tú quieres. Dios te está probando. Entonces, necesitamos, si nosotros pedimos a Dios fe y nos pasa algo, una enfermedad, un familiar está lejos y está enfermo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar. Orar, porque el Dios que nosotros le creemos es un Dios que cura enfermos. Amén, que sí. Nosotros estuvimos hablando de eso esta semana. El poder de la oración. Entonces, para que nuestra oración se haga eficaz, nosotros debemos de creer firmemente en lo que es nuestro Dios. Firmemente en que Dios va a hacer un milagro. Amén. La fe es algo que nosotros creemos firmemente, aferrarnos a la palabra de Dios. Esa es la fe que nosotros debemos de creer. Bueno, hoy día está muy frío. Me levanté un poco, un poco con dolor de garganta, un poco enferma, pero todo, todo, todo pasa. No, ¿verdad? Yo estoy muy agradecida. Les vuelvo a compartir. Estoy muy agradecida porque Dios nos habla todos los días. Dios nos prueba. Vienen pruebas a nuestras vidas. A veces el enemigo hace que pasan cosas. Pero es porque Dios lo permite. Dios permite. Si esta semana tú has tenido lucha. Si esta semana has dicho, Señor, yo ya no puedo más. Señor, ¿hasta cuándo? O viene una prueba tras otra, una prueba tras otra. Déjame decirte que tu victoria está cerca. Tu bendición está cerca. Pelea por ella, mujer de Dios. Levántate firme. Pelea por tu familia. Pelea por tu matrimonio. No te dejes engañar. No te dejes. No te debilites. Pelea. Si eres débil en algo, dile, Señor, fortaléceme en esta área. Señor, necesito de ti. Joven, que me estás viendo. Si tienes una relación. Si estás casada y eres joven y no sabes cómo sobrellevar un matrimonio. Entrega tu matrimonio a Dios. Entrega tu relación a Dios. Todo en esta vida pasa. Todo en esta vida es pasajera. El mundo no te ofrece nada bueno. Si tienes una relación ahora. Ahora, si tienes un matrimonio y no lo entregas en las manos de Dios, no va a durar mucho eso. Van a ser un hogar infeliz. No van a tener amor sincero. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor todo lo puede. Si yo hubiera pensado así hace un par de tiempos, yo creo que todo hubiera sido diferente. Pero es necesario a veces pasar las cosas por nuestras propias decisiones para ver la gloria de Dios. Es necesario, mujer, que me estás viendo. Si tienes problemas en tu matrimonio. Si dices, Señor, ya no puedo más. Señor, te entrego esto. Señor, siento que no puedo. Si estás débil. Si esta semana ha sido tu semana de lucha. Si estás en la escuela. Si estás en la universidad. Y dices, ya no puedo más. He aprendido todo. He estudiado todo. Pero no me sale nada bien. Entrégale tus cargas a Dios. Entrégate a Dios con sinceridad. Cuando tú reconozcas que necesitas a Dios. Es enalteces el nombre de Él. Necesitas que Dios venga a tu vida. Para que Dios se glorifique en tu vida. Amén. No tardes. No tardes. Si estás viendo ese mensaje. Compártelo. No tardes en buscar la gloria de Dios. A veces llevamos años viviendo la misma vida. Llevamos años diciendo lo mismo. Que queremos un cambio. Pero no tenemos un cambio. Necesitas que Dios obra en tu vida. Necesitas que Dios te transforme. Que Dios te liberte. Que Dios te cambie. Que Dios te libre. Necesitas un cambio divino. Busca a Dios. Aférrate a Dios. Mujer de Dios. Joven. O líder. Que me estás viendo. Si te sientes débil. Sabes. A veces yo tengo también. Me siento triste. A veces me siento débil. Pero yo me arrodillo. Me millo ante Dios. Y digo Señor. Necesito de ti. Necesito que tú me ayudes Señor. Yo ya no puedo más. Sé sincero con Dios. Humídate ante Dios. Reconoce que necesitas de Él. Cuando eso pasa. Cuando eso sucede. Tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver el cambio que va a ocurrir en tu vida. Porque somos humanos. Y la gravedad de esta tierra. Todo lo que nos pasa en este mundo. A veces nos afecta a nosotros. Pero necesitamos confiar plenamente. Que existe un Dios que nos cambia. Que existe un Dios que nos liberta. Que nos transforma. Que nos santifica. Que nos purifica. Necesitas creer firmemente. Que Dios puede ayudar en tu situación. Yo no sé lo que tú estés pasando en tu hogar. Yo no sé tu enfermedad. Yo no sé el grado de tu problema. Yo no lo sé. Pero hay un Dios que todo lo sabe. Un Dios que puede ayudar en tu economía. Un Dios que puede ayudar en tu trabajo. Un Dios que te puede sanar de esa enfermedad que llevas por años. Si tienes a tu hijo enfermo en un hospital postrado. Si tienes a un hijo enfermo de hace mucho tiempo. Déjame decirte que Dios está contigo. Dios te puede ayudar. Dios escucha tus oraciones. Dios te dice aquí estoy. Yo no te dejo ni un minuto sola. Yo escucho cada clamor. Yo recojo cada lágrima. Joven si me estás viendo. Llevas años perdido la droga. El Señor te dice. Yo estoy contigo. Búscame. Busca a Dios. Aférrate a Dios fielmente. Él va a escuchar tu clamor. Él va a transformar tu vida. Él va a cambiarte completamente. Si estás cansado ya mujer de hacer lo mismo. No encuentras un amor en un hombre. No encuentras amor en tu familia. Aférrate a un amor sincero. A un amor fiel. A un amor que nunca te abandona. El amor de Dios. Ese amor que sobrepasa cualquier cosa. Ese amor que te llena el corazón. Cuántas mujeres guardan silencio. Para mantener una relación. Cuántas mujeres callan tantas cosas. Para mantener una relación con su esposo. Hoy Dios te dice. Levántate. Créeme a mí. Créeme que yo soy un Dios justo. Créeme que yo soy un Dios verdadero. Un Dios que puede transformar tu vida. Un Dios que te puede ayudar en tu matrimonio. Un Dios que te puede ayudar con tus hijos. Créele a ese Dios. Un Dios de verdad. Un Dios que cambia. Un Dios que te puede transformar. Un Dios que te puede liberar. No dudes en Dios. No dudes que Dios hace grandes milagros. No dudes. Confía firmemente en Él. Confía firmemente en Él. Si tú no conoces a Dios. Si tú necesitas de Dios. Ora a Dios. Señor te entrego mi corazón. Te lo entrego Señor. Necesito de ti. Reconozco. Que sin ti nada puedo hacer. Reconozco que te necesito. Reconozco que mi vida. Sin ti no es nada. Necesito que me ayudes. Necesito que me cambies. Necesito que me transformes Señor. Porque yo sé. Porque yo he escuchado. Porque me han dicho. Que tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios que transformas. Yo creo plenamente en ti Dios mío. Y me entrego. Entrego mi corazón. Te entrego mi vida Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. De la vida Señor. Te entrego mi vida Dios mío. No me dejes ni un minuto solo. Dile al Señor. No me dejes Señor. Tómame fuerte de tu mano. No me sueltes de ti. Porque sin ti no quiero estar. Sin ti no quiero estar Dios mío. Dile. Clámale con sinceridad al Señor. Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Él va a estar contigo. Mantente tranquilo. Mantente tranquila. Joven. Jovencita. Esposa que me estás viendo. Los que están luchando con algo. Algún enfermo. Mantente tranquilo. Que si tú le oras al Señor. Y le crees fielmente. Y firmemente. Dios va a orar en tu vida. Dios está contigo. Porque al Dios que yo te hablo. Dios cambia mi vida. Dios transforma mi vida. No te asustes. Si después de haber aceptado a Cristo. Te vienen pruebas. No niegues a eso. No te niegues. No niegues. Pero lloré. Pero yo clamé. Es necesario a veces que pasen las pruebas. Para que exista un crecimiento en tu vida. Para ver de qué tú estás hecho. Para decir. Tú me amas a mí. Voy a probarte. Alaba en medio de tu prueba. Alaba en medio de tu conflicto. Alaba a Dios. Glorifica a Dios todo el tiempo. Amén. Sé que vas a estar trabajando. Vas a estar en tu casa. Lees la Biblia. Te invito a que leas la Biblia. De verdad que a mí me gusta mucho. Porque me enseña. Me enseña a ser una mujer. Cada día un poquito más sabia. Me enseña a ser una joven. Cómo agradar a Dios. A veces es muy duro. Para uno. Dejar todas las cosas de uno. Que ha llevado por años. Pero es más bonito. Cuando tú lo haces de corazón. Cuando tú lo haces con sinceridad. Dios va a estar contigo. Bueno. Te voy a poner un alabanza. Espero que sea de ayuda para tu vida. Y de bendición. Y que tu día sea bendecido. Próspero. En el nombre de Jesús. No te olvides de estar orando. No te olvides de estar glorificando el nombre de Dios. Es algo muy bonito. Ocurren cosas maravillosas. Cuando uno ora. Ocurren cosas maravillosas. Existen milagros. Cuando tú oras. Cuando tú estás con Dios. Sea cual sea tu situación. Dios está contigo. Cuando tú lo permites. Que entre en tu vida. Cuando tú permites que Dios entre en tu vida. Todo es diferente. Amén. Ahí va. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Dios me los cuide. Dios los proteja. Aférrate fielmente a Dios. Humilla tu corazón ante Dios. Dios te cambia. Dios te liberta. Dios te transforma. Porque al Dios que yo le hablo. El Dios que yo te transmito. Es un Dios que está cambiando mi vida día a día. Y eso es lo que yo hago. Testificar lo que Dios hace en mi vida. Si te sientes triste y afligido. Busca un lugar y humillate ante Él. Él puede levantarte. Él puede transformarte. Él no se acuerda de tus pecados. Él no se acuerda de nada de lo que tú haces. Cuando tú te humillas y pides perdón de verdad. Escucha esta alabanza. Dios te bendiga. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies. Cristo y verdadero. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste. Me acercaste a tu presencia. Me levantaste. Así es. Cuando te acercas a los pies de Dios, Dios está contigo todo el momento. Póstrate ante el Señor. Declara su victoria en tu vida. Amén. No hay lugar más santo que estar delante de la presencia de Dios. No hay presencia más divina que estar ante los pies de Dios. Es lo más hermoso que te puede pasar. Es lo más lindo. Porque en medio de la alabanza, en medio de la adoración, tú desatas tu bendición. Tú te levantas con poder para resistir a las pruebas. Amén. Adora a Dios todo el tiempo. Te invito. Adora a Dios. Dios, órale al Señor. Créele fielmente, mujer, joven, adolescente que me estás viendo. Créele fielmente que sí sea un Dios que te puede transformar. Un Dios que te puede cambiar, transformar, liberar, libertar, sanar. Aférrate a Dios que yo te hablo. A un Dios que yo le crejo, resucitó de los muertos en el tercer día. Amén. Dios te bendiga. Te voy a seguir diciendo. Acércate a Dios porque este es el Dios que transforma las vidas. Cuídense, cuídense mucho. Compartan el video. Si les es de bendición edificación para su vida. Si sabes que sin Dios no puedes hacer nada. Si lo necesitas en tu vida como primero. Y reconoces que Dios está contigo. El Señor va a hacer algo diferente en tu vida. Amén. Amén. Cuídense. Un saludo a mis amigos que me están viendo. Rolando, te mando muchos saludos. Hermana Marisa, Dios me la bendiga. Rolando, que me estás viendo. Me da un gusto. Me da un gusto de verdad que puedas ver ese mensaje. Amigo, tú me conoces desde hace mucho tiempo. Y ahora estoy, así como hablaba antes del mundo, te estoy hablando de un mensaje que cambie tu vida. Que está cambiando mi vida día a día a día, ¿sí? Te invito a que mires el mensaje. Recuerda que te amo mucho y que voy a seguir orando por ti. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Me despido. Bye. 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 Gracias.